Y con el paso del tiempo personas se fueron asentando aquí ilegalmente Si allá adentro es un laberinto, es una locura esto allá adentro, yo me perdería Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro video del canal Seguimos por acá, por la zona de Bahía de Cochinos, en la Ciénaga de Zapata ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el plan de hoy? Quiero llevarlos a conocer una playa bastante particular Que el otro día, mientras hacíamos la ruta en bicicleta hacia la Cueva de los Peces Pasamos por ahí y me pareció un lugar curiosísimo Conocida como la playa de la máquina, les estaré aclarando más adelante Lugar que tiene características bastantes especiales Ya que bueno, me cuentan que es un lugar como turístico Pero para personas humildes, para personas que por ejemplo no se pueden pagar un hotel O un hotel o algo así, entonces van y se hospedan en esos lugares Más que lugar turístico, me pareció un barrio bien humilde Entonces quiero indagar dentro del lugar, dentro de su historia Junto con ustedes y literalmente cubanos que nos va a acompañar también en este video Entonces vamos a movernos hacia allá, pero primero vamos a almorzar Este lugar les cuento que tiene como casas detrás Bueno, no tengo explicación para explicarles el que yo vi en ese momento Vamos a almorzar primero y vámonos para la playa La Máquina Ya se fits Bueno y aquí es donde deben estar Alejandro y Alex Que me enviaron la ubicación y deben estar, ya lo vi ya Oye, llegué a buena hora ¿Cómo está mi hermano? Es el cerdo mío Gracias Chicos, ¿y tú qué pediste? Pescado Y José Bueno, sé qué pediste ¿Y esa es la sopa de arroz? Sopa de pollo Ah, de pollo Lo hicieron hoy, pero no hay ¿Qué es la que hacía? Este es mi cubo, chibayete 2000 años más tarde Bueno amigas y amigos, así nos recibe el poblado de la máquina Que yo catalogo la verdad como uno de los más raros que he visto hasta ahora No por nada, sino por el peculiar diseño que tiene su arquitectura Como pueden ver, mira, aquí somos testigos de lo primero Por ejemplo, esto que ven acá es como que un bus antiguo O un trailer integrado a una casa Miren, pueden ver por acá Bueno, que a pesar de que es de lucir como un lugar bastante humilde Tienen su aire acondicionado O sea, tienen más o menos sus comodidades Porque como les voy a decir ahora Es un lugar de veraneo Pero un lugar de veraneo claramente para personas más humildes Y tal, o bueno, que les gusta este tipo de turismo de naturaleza Pero bien integrado a la naturaleza Me recuerda así como los barrios en Haití o algo así O sea, no es muy común ver este tipo de barrios en Cuba Ya que normalmente los diseños de las casas en Cuba son bastante diferentes a este modelo de casas de madera O de este material pintados así Y no sé, me recuerda mucho a barrios de Haití De República Dominicana De países, o sea, de estas pequeñas islitas Que son como que las casas de este diseño Y son muy coloridas Así saben, sobre todo por eso Bueno, aquí todo el mundo tiene su aire acondicionado Nada que envidiar a ningún lugar de veraneo Se encuentra ahora un poco vacío Porque bueno, claramente las personas están para la playa Son alrededor de las 7 de la noche Y bueno, todo el mundo se encuentra ahora en la playa Playa que les voy a estar mostrando además ahora Y todos con las mallas Bueno, por supuesto, con los clases de mosquitos que hay aquí De hecho, estoy siendo ya testigo de la mosquitera que hay en este lugar Quiero seguir mostrándoles un poco más Miran esta imagen, qué bonita Esto es muy, 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 muy cubano Esta toma es muy cubana Voy a mostrarles ahora las casas que sí están directamente en primera línea de playa No sé cuánto podría costar un alquiler aquí Voy a averiguar más adelante Y les digo Pero creo que me sería muy interesante Por lo menos para mí Me sería muy interesante quedarme en un lugar así No sé, tan natural Las casitas de madera Coloridas Adentro, no sé Pero bueno, ¿cuál es el problema actualmente? Los apagones Sobre todo, me imagino que estas personas para acá Como yo en Calle Largo En Playa Larga también Me estoy viendo súper afectado por los apagones Entonces yo creo que aquí también los apagones serían peor Y al ser un lugar tan aislado Creo que sería aún más complicado de lo que ya es Bueno, al menos las casas están coloridas Saben, están pintadas Están cuidadas Bueno, son casas de veraneo Yo al llegar aquí pensaba que iba a ser como un barrio fijo Sabes, estático Pero mientras más he investigado Me he dado cuenta Son casas de personas que vienen aquí Únicas y exclusivamente en vacaciones Por lo cual me imagino que en invierno Esto sea como un pueblo fantasma Aquí no quiero ver esto de noche Y más con los apagones que están abriendo ahora Como pueden ver por acá Todas las personas que están aquí Cocinan con leña Ya que bueno, al no haber electricidad Claramente tienen que cocinar de alguna manera Y más si andas en familia Y hasta ahora todas las personas que he visto Están cocinando con leña Me encanta la comida Esta es la playa más grande Conocida como Playa La Máquina Como les dije Vamos a ver ahora Qué están haciendo Alejandro y Alex Disculpa Mau Tú no tienes un canal en Mirulu Que sale a los lugares Sí, sí ¿Eres tú? Sí, sí Encantado Yo te sigo Gracias Miren, ahora me conoció un suscriptor Qué bueno venir a estos lugares Y que me conozca alguien Oye, muchísimas gracias Me encanta que yo vaya a los lugares Y las personas me conozcan Y me saluden sobre todo Eso es la mejor parte de mi trabajo Yo creo Somos personas muy cálidas Personas muy Como muy amigables Vemos a cualquier paisano Que está haciendo algo Enseguida los saludamos Ayudamos en lo que podemos Eso es un punto muy, muy, muy a favor Que tenemos nosotros Los que vivimos en el Caribe En Latinoamérica en general Y bueno, tengo muchos suscriptores De República Dominicana También De Puerto Rico Y los dominicanos También Tenemos muchas cosas en común Y los puertorriqueños También Creo que nosotros tres Y Haití Creo que al ser otra cultura Un poco más diferente Al haber sido dominados Durante mucho tiempo Por otra cultura tan diferente Como es la francesa Tienen otro modo diferente No conozco ningún haitiano Personalmente Pero lo que sí es Puerto Rico Cuba Dominicana Somos países muy Chabacanes Así muy sociables Muy divertidos en general Sobre todo los dominicanos Me gusta mucho Tengo sentimientos encontrados Con el acento dominicano Lo encuentro como muy ¿Sabes? Muy amigable Muy, muy Como A ver No sé cómo explicarles El acento dominicano Es como que O sea Tienen palabras como Diablo O no sé Si eres dominicano Déjamelo por ahí abajo Y dime frases Que tú crees que yo necesite conocer De República Dominicana ¿Ustedes sabían? No sé si ustedes sabían Que el tercer público Que más me ve Son de República Dominicana De República Dominicana Yo me quedé muy sorprendido Era México Pero de un tiempo para acá Se han pasado Los dominicanos Le han robado Territorio a México En cuanto a porcentaje De visualizaciones En mi canal Así que un saludo Para todos Desde donde sea Que me veas España También es un país Que mucho me ve México Sí, esos países Un saludo enorme Hasta cualquier país Que me vean Yo encantado De que me vean De cualquier parte Me ven hasta De Alaska De Dinamarca Que me ha escrito De Australia Y yo What the fuck How is that possible? Pero bueno Para eso está YouTube Para eso están Las redes sociales Para conocer personas De todo el mundo ¿Qué quiere decirle Ahí a los yo? Diga usted ¿Me diga yo? Sí Saludo ahí Para todos los americanos Sí, ¿vale? Dile aquí Te fabricamos Dile a Cuba Libre Aquí estoy haciendo Una florecita aquí Cubana Artesana aquí Una florecita Artesanilla aquí Cubana ¿Sabe cómo es eso? Cuando la termine Puedo venir por aquí Para que vea la florecita ¿Cuánto cuesta? No, nada, nada Nada Gracias 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 Como vieron Los cubanos Son súper Aquí los cubanos Somos muy Como muy Serviciales Muy atentos A todo Eso me pareció Espectacular Caballero Verdad que los cubanos Somos Oye, con respecto A las demás nacionalidades Cada nacionalidad Tiene su personalidad Y cada nacionalidad Tiene sus cosas buenas Pero bueno Los cubanos somos Nos caracterizamos Yo creo que los cubanos Los puertorriqueños Los dominicanos Los caribeños en general Bueno, los latinos en general Somos personas Muy, muy, muy sociables Vamos a probar Alejandro Singles ¿Qué piensas de este lugar? ¿Qué son tus primeras impresiones? Es el marido 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 Es diferente No, pero es una playa distinta No es la más linda Pero es una playa distinta Y más asombrosa aún Viendo el asentamiento Que se ha hecho aquí Eso es lo más Este es el atractivo del lugar ¿Cuál son los datos Que tienes para aportar? Que yo te hiciste un video Sobre esto Que yo voy a dejar El link de tu video Para que las personas Vayan a ver Lo que es un poco más Persona Más Es un poco más O sea Que se adentra más Dentro de De lo que viene siendo El pueblo Y su motivo Y su situación Pero bueno A pequeños rasgos Rápido ¿Qué pasó aquí? Ya te digo Fecha exalta No puedo darte Una fecha exalta En la que surgió Una fecha exalta En la que surgió Este lugar No puedo darte Pero si puedo decirte Que en los años 80 Tuvo un auge Muy grande Donde empezaron a llegar Personas con sus trailers Vagones de trenes Guaguas abandonadas Camiones rotos Y entonces aquí Fueron haciendo sus casas Y con el paso del tiempo Personas se fueron Asentando aquí Ilegalmente Y después Fueron dándolo En alquiler Y ahora Hoy por hoy La mayoría Son de alquiler De personas que alquilan En el trailer Para estar una temporada Una semana Quince días Y no No has averiguado No has investigado Cuánto puede costar Un alquiler aquí Por ejemplo En Revolico Imagino que sea más barato Que lo que se puede En el trailer Que teniendo en cuenta Las condiciones del lugar Aquí un apagón Debe ser negro Bueno Obviamente Porque es oscuro Pero debe ser No sé No muy cómodo Imagino que sea menos Que sea más barato Que una casa Que una habitación Vamos a buscar en Revolico Y bueno Les estaré dejando Por aquí abajo Cuánto Con forno Bueno Yo he visto trailers Que la verdad Tienen aire acondicionado Están pintados Gran con forno Aquí lo que está Con todo Sí Tienes que venir con todo No hay nada Para cocinar Para comprar O sea No hay nada Para comprar Para cocinar Para llevar Para comprar Aquí tienes que traer Absolutamente Todo Todo lo que necesitas Pero es un lugar Impresionante Y creo que en Cuba No existe un lugar En Cuba En Playa Herradura En la provincia De Artemisa Si hay un lugar Para trailers Que yo lo he visitado Pero no O sea No es tan grande Como esto Es un laberinto Si allá adentro Es un laberinto Es una locura Eso allá adentro Yo me perdería ¿Dónde estará Alex? No lo veo Alex si es un pez A él le gusta Míralo allá atrás Él me vio Míralo allá atrás Míralo 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 A él si le gusta el agua Yo no soy muy fanático De las playas Yo soy más De río De agua más fría Más Las playas me dan Como que la sal El sol No sé De hecho no me he metido Estoy aquí tranquilito Alejandro Qué mala educación Es que yo esté hablando Y tú te estés haciendo selfies Eso es Es más Vayan todos al canal de Alejandro Y desuscríbanse Por el acto De falta de educación Que tuvo alante de ustedes Estaba haciendo río No se perdona No se perdona Qué tienes para decirle A mis suscriptores Que muchos te conocen Que se suscriban a mi canal Que muchos ven mi canal Y no se suscriben Que se suscriban Que den like Que se suscriban Ya saben Suscríbanse Pasen por el canal de Alejandro Y si les gusta su contenido Suscríbanse Alejandro Alejandro es 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 el administrador Del canal Él es el de la logística Sí Él es el de la logística Él organiza casi todos mis viajes Que compra los pasajes Que saca las reservaciones En todos los lugares Él es Él es la cara detrás Él es todo el equipo Casi detrás del canal O sea que también hago todo Pero bueno Nos compartimos ahí Esas tareas Ya saben ya Cuando terminen de ver este video Pásense por el canal de Alejandro Para que vean el video Que le hizo aquí en la máquina Y si les gusta su contenido Pues suscríbanse Miren este atardecer Qué bonito Espero que se déjame ajustarle aquí Miren este atardecer Qué bonito Disculpen mi pelo Que parezco una araña Pero es que se me quedó champú Pero miren qué bonito Qué guapo Qué tranquilidad en esta playa Estas son las playas Que me gustan a mí No importa La ubicación que tengan Si tienen arena Si el agua es clara o no Esas playas que te transmiten Tranquilidad Esos lugares que te transmiten paz Sobre todo Y la gente se ve feliz La gente hace lo que puede Para salir adelante Y tú los ves felices Los niños jugando Y al final Dentro de la situación Creo que esto es un escape De la dura situación Que vive el país actualmente La gente se ve bien Se ve feliz Se ve saliendo adelante De la manera que puede Disfrutando en familia Y ya Esto es Cuba Esta playa es muy 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 Cuba Porque no hay extranjero No hay esta masificación De extranjeros De turistas Y esta playa Representa definitivamente A Cuba Donde se juntan Creo que todas las clases sociales Que pueden haber en la isla De turistas Y esta playa es muy Cuba 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 Gracias.